¡Muy buenas a todos chicos y que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Edición Blanca 2, Pokémon Blanco 2 y hoy es un día importante 1 de julio y tengo que confesar algo, da vértigo da vértigo estar con tantos vídeos programados durante tanto tiempo saber que hagas lo que hagas seguimos en primavera y que hagas lo que hagas vosotros mis suscriptores y la familia que hemos creado aquí de indignados va a tener un vídeo diario durante un montón de tiempo el límite por cierto creo que son 2 años puedes subir vídeos programados 2 años y hombre, no es que sea una meta yo me había planteado lo de llegar a un año y si llegamos bien y si no también pero bueno, me apetecía comentar esto con vosotros que la verdad que es curioso todo el tiempo que llevamos todo el tiempo que llevamos con Darkling por aquí en los vídeos tapándome la boca para que no hable más toda la queremos mucho es una crack y la que se ha liado la que se ha liado aquí en Ciudad Caolín Lirion ha sido muy inteligente que digamos y la ha liado Parda y tenemos que ir a Pueblo Arenisca porque nos vamos a Ciudad Marga a intentar conseguir la octava medalla puede que hoy ojo capítulo número 19 ya consigamos ya consigamos las 8 medallas para entrar en la Liga Pokémon ahí lo dejo vale me llaman por el video emisor a ver quien es Gery que pasa Gery donde estas en Pueblo Arenisca vale pues atraviesa el Acuatúnel y ven a Ciudad Marga vale pues buscamos el Acuatúnel que creo que es este ¿no? el Acuatúnel Acuatúnel va a estar guapísimo tengo muchísimas ganas de verlo no sé si va a haber peces o no pero vamos a ello aquí está el limpiador ¿ya lo has limpiado hijo? el Acuatúnel es por así decirlo un túnel que cruza el fondo del mar ¿sabes cómo se construyó? no pero si está más claro que el agua lo levantaron en tierra firme y después pum va lo sumergieron en el mar vuelvo a decir que sin Pokémon nunca se habría podido construir esto va a estar guapísimo Acuatúnel que guapo ¿eso es un basculín? nada guapísimo así que estás al fondo del mar no sé ni nadar ni bucear así que me resulta imposible descubrirlo ya había tirado a toda imagínate lo emocionado que estoy mira el basculín nada 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 y alucinante mira un Yelithis ahí arriba un Freelish Lanza Lluvia es un movimiento que se usa cuando se siente anhelo por algo cuando usarlo no se ocurre nada no puedo aparecer en televisión si no puedo ofrecer una buena aplicación que sitio tan bonito tío le falta un poco de variedad pero está guapo vaya sí que es profundo como el amor sin límites ala estamos en medio del mar ¿a qué profundo nos encontramos? sí 10.000 metros 10.000 coñejas te voy a dar y la música ahí te sumerge en la aventura ¿lleva alguno de tu Pokémon una flecha venerosa? no ojo ese macho está corto es como una especie de acuario a través del cual puedes caminar pero quizás sean más bien los Pokémon los que nos contemplan con curiosidad a nosotros sí porque esta vez no es un acuario es un túnel en el mar en el mar abierto muy alucinante el túnel muy alucinante a través de este túnel no solo podemos contemplar los Pokémon sino que también sirve como paso a su acuático soy muy precavida así que siempre llevo muchas MTs dentro de mi parasol ¿quieres que te regale una? gracias imagen que quita más vida cuando estás con un parais por ejemplo envenenado o quemado esta es buena información acerca del acuatúnel sí efectivamente este es el acuatúnel está construido 25 centímetros de grosor es bastante fuerte como para resistir la presión del agua en el lecho marino y el contacto de Pokémon enormes muy chulo tío pero en poca variedad de Pokémon podría pasar un Wailmer te imaginas pero es que está cerca de la costa o un bueno un Wailmer sí un Wailor no pero un Wailmer sí ¿no? ¿qué te ha parecido? así es como en el mundo los Pokémon que vienen en el mar pues muy chulo muy muy chulo bueno pues aquí estamos Tío Amarga y lo curioso chicos y chicas es que después de tanto tiempo 19 capítulos ni más ni menos más de 20 horas de juego todavía nos faltan ciudades que descubrir pues nos falta Bosque Blanco nos falta Ciudad Teja nos falta ir a Pueblo Biscuit a verlo que se puede ir y por supuesto Ciudad Esmalte Ciudad Grés Pueblo Terracota y Pueblo Arcilla no sé si podremos ir al pasar la liga seguramente sí o ya yo creo que va a ser más bien al pasar la liga así que chicos y chicas iremos por supuesto pero antes vamos a hablar aquí con Gery recuperamos la punta de Neto seguro pero antes debes vencer al líder del gimnasio Ciudad Marga estoy pensando una cosa y ahora lo confirmamos así que vienes a retrar al líder del gimnasio pero no encuentras la construcción Ciprián siempre hace lo que le viene en gana chicos, chicas el anime el anime donde el amigo torpe de As gana la última medalla chop hola colega tienes cara de venir a ganarte una medallita que sí soy Ciprián el líder del gimnasio siento haberte hecho espera es que cuando me pongan a nadar con los Pokémon se me va a la olla del todo espero el gimnasio tipo agua tipo agua chicos serperior ocho medallas siete para que luzcas soy un catedrario con la sede de movimientos uh, partes amarillas los tutores de movimientos son muy útiles tío a ver ¿cuántas tengo? siete puño de drenaje tío puño de drenaje para Lucario puño de drenaje tío onda ignea uff por cierto ayer fui a enseñarle a Serperior un nuevo movimiento planta feroz en el Pokémon World Tournament el abuelo te lo enseña también te enseña en bote planta pero también es especial así que con este suficiente lo único que es especial y en rosque es físico he pensado en quitarle en rosque por tóxico ojo a la estrategia drenadoras tóxico muy asquerosa veremos veremos si tuviera síntesis sería más asqueroso todavía que por cierto hablando de eso Lucario tú tienes puño de trueno que está bien pero creo que es momento de que Serperior brille vamos a quitarle el huevo suerte a Lucario vamos a dárselo a Serperior que yo creo que le va a sacar partido le quitamos la raíz aunque también la raíz la podría usar pero bueno no porque le hemos quitado gigadrenado le he quitado gigadrenado por planta feroz ¿cómo entrar a Pokémon? te voy a recomendar un movimiento que me encanta ¿se ha metido dolor a conocer? son los PS del rival y de tu Pokémon y después los reparte a partes iguales lo menos que usalo cuando Pokémon rival tiene muchos PS es un poco raro ese ataque es un poco troll ¿no? ese ataque es un ataque troll controlar el mar o de naturaleza estaría imposible somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ella sí eso es lo que debería ser pero no es así el ser humano quiere controlarlo todo si te echas encima de un Stoffish podrás dormir mejor que hacer la ligera corriente eléctrica de transmite los Stoffish los Stoffish son lisos y delgados todo lo que me he dado ya y de esa voz vamos a por esa Pokéball que me está llamando otra escama y corazón madre mía puedo recuperar todos los movimientos que queráis puede que sí o puede que no pues tú sabrás a ver vamos a hablar con esta muchacha ¿conoces la Gruta Marina? la que traes si usas surf para cruzar la Ruta 21 si atravesas la Gruta llegarás a Puebla de la Nisca pero la Ruta Marina es con buceo o sin buceo interesante podríamos mirarlo me acuerdo por qué últimamente no vienen apenas clientes se me ha ocurrido algo tú tienes por tu versión tanto lo posible por alcanzarte el título de campeonato así todo el mundo sabrá que te lo pasaste aquí me ha dado buena publicidad es que este sitio está difícil de llegar que me pierdo que me pierdo en este sitio una canoa otra casita con un Mien Fu que no quiere que salga de casa no sé que sea mira como lo paseo mira como lo paseo ¿ya? si apenas ocurre el paseo ha de ser largo bueno pues continúo imagino que me pararán ¿no? ¿cuántos pasos tengo que dar tío? yo me está vacilando parece satisfecho fabuloso rebosa energía imagínate hacer esto sin el modo turbo gran eficacia así que la próxima vez nuestros caminos se crucen no dudes en que te piden lo que sea para sacar pasas otra vez gracias abuela un placer muy bien y esto es ruta 22 vale de momento ahí no vamos de momento centrémonos en lo que nos atañe hoy pues no quiero ah hoy también es un tema fantástico esto se me ha pasado desde que vine de vacaciones estar todos los días así sin hacer nada al final te oxida el cerebro ¿no? hay una actividad mínima de estimulante por aquí voy a ver si vete a bufear ¿hoy es domingo? yo qué sé hoy es jueves miércoles es un poco llamado Mantine y lo quiere por un Tangrood pues no no lo tengo pero sería interesante tener un Tangrood yo llegaba a intercambiar con mi chico trucos sobre moda fíjate tú es que los calvos tenemos mucha moda tenemos vale vale pues nada hemos paseado por todas las casas con tu otra la vez de aquí de buscar un rego plazo lo primero es que descubra que sea con un manto de hielo hola ¿estos dos? jojoja espera te voy a pillar bueno vamos a curar espero volverte originalmente lo que ahora se conoce como sea amarga antes en una zona de hielo y en descanso conocía por poco sin embargo a mí me encanta que venga tanta gente fiesta de spinporre pues ir a hablar con el abuelo que se aburre bueno ¿qué pasó? tatuílis se da de miedo usar sus alucinantes se merece todo mi respeto estoy de buena onda me da buena diferencia seguro que la manera os llevará al éxito yo no tengo ni idea de nadar así que no me acerco al agua siempre el flotador y mis manguitos el pokémon ranger el pokémon ranger no se acerca ni con manguitos vale pues poco más ¿no? a ver esto es lo que decían de la ruta marina ¿no? vale pues me voy a hacer la ruta me va a servir de entrenamiento además creo que hay alguna MT interesante así que nada Serperior adelante mira lo grande que son mis pokémon a ver Carla ¿dónde está hierbalazo cuando se le necesita? me atrevería a usar trenadoras buceo enrosque buceo menudo golpe nada 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 y encima me curo oja madre mía es que la intimida Wailord o sea le ves tan grande en la pantalla que no sabes si le vas a poder derrotar por cierto pues tu equipo más impresionante de lo que parece no sé si dejar el repartir de experiencia a Sigilip sí hasta nivel 50 vamos a subirle al 50 vamos a marcarnos el 50 vale imagino que hay que venir por aquí ¿qué? tú entras pokémon que guay vamos a practicar eso es Bolivia Remorite buen nivel buen nivel tienen por aquí los pokémon como veis ahora es Sigilip quien gana menos experiencia que es Serperior porque Sigilip ya está en el 49 y Serperior en el 46 es hora de que mis remorites ganan a sus pokémon eso es o que descansen Frillis de nivel 40 perla grande oye alguien me tiene que comprar las perlas que tengo un montón ahí va ahí va que invencia agua está donde alcanza la vista es el mar el océano vertido este no me gusta para Serperior Lucario encárgate voy a tener un puño de trueno eso eso tu usa agilidad bien hecho las gaviotas Lucario me va a ayudar en este gimnasio ves en este gimnasio Lucario no podría ayudarme si tuviera puño de hielo pero bueno y al final son difíciles decisiones que es este sitio que es este lugar en el mar hace falta usar una cantidad de energía descomunal está bien tu equipo pokémon este me va a curar el enfermero Toby algo aguda y ya está y si que y si que y si que y si que y si y si ya veo que si y 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 si mitad de camino nivel 100 vale vamos a entrenar a Zorba que el pobre le cuesta lo entiendo a ver ser puro siniestro es duro la verdad y esta cueva que es la gruta gruta marina esta es vale perfecto me he dejado entrenadores por cierto arriba en la ruta 21 que pasa te hace un combate pero quiero recorrerme esta ruta porque había leído que había algún objeto interesante vaya iba a sacar sigilif pero es que tiene que ser sigilif tengo hielo lucha bicho bueno una avalancha me da cuerno la avalancha no es eficaz pero ha retrocedido la avalancha ha retrocedido fuerza Zorba 2000 puntos 2000 puntos de Zorba en fin buscamos cosillas por aquí restauratodo primer restauratodo pero vamos a abrir esto aquí siempre hay cosillas anda o que van acuáticos le vamos a encontrar por aquí parece que voy perdido pero es que voy perdido es la primera vez que vengo a este sitio hola no pierdo nunca gano guardo rencor me motivos entrenar pokemon miriam vibraba tipo tierra tipo tierra planta feroz he fallado que guay me encanta fallar planta feroz quería ver el el ataque Zorba 43 ahora tengo que descansar tenía que haber cambiado la verdad drenadoras toma drenadoras que mal pues como comprenderéis tengo una caballaka kick voy a ir a curar porque teniendo el médico en la puerta sinceramente hola médico curame por cierto puedo pasar por aquí ah si ah pues mira más pps entonces me he saltado el de arriba pero este no dar clínica estas ahí ahí estas muy bien esta apoyada tío en el cable frilis planta feroz vale como revienta ahora lo suyo es cambiar porque si no tengo que descansar así que vamos puño truero eso es y otro frilis podría haber vuelto a cambiar pero bueno paz mental es lo que toca danza espada se lo dejamos a escadrille yago parece que como nos acabo de pescar aún no saben ni combatir bueno lo has intentado no pasa nada uy 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 espérate parte azul vale hay bastantes cosillas por aquí hay bastantes cosillas en la gruta marina hoy tuvo precios a los Pokémon igual que yo ¿verdad? vamos a luchar pachi un onix oja una ese primero el 47 la iron es acero tierra o solo acero creo que es acero tierra o acero roca es acero roca es acero roca es acero roca oye me estoy deprimiendo me estoy deprimiendo solo que el 44 embargo es el puro siniestro tío ostras su entrenador tampoco puede usar objetos sobre él ojo si se complica un Pokémon que no te lo puedan curar se lo voy a enseñar puede ser muy interesante impedir que se puedan curar si les quiero mucho no creo que sea buena idea de darle esto a tu Pokémon después están en todo momento contra sus entrenadores ahora ya no puedo volver atrás si puedo esto está todo conectado macho esto así a gusto o sea está todo conectado el pobre superior de verdad no levanta cabeza no levanta cabeza superior es terrible no, no puede la sende a cara te la sende a los Pokémon venido Scrappy no me puedo creer que acierte tío no me puedo creer que acierte con patadas salto alta tío que asco toma ahora te has caído pesado con la patadita salta la victoria no es algo casual que rabia me da cuando aciertan tío nos ha aparecido ese salto el corazón Pokémon ¿Dónde me lleva esto? cartín aquí lleva mi destino ¿qué es esto? esto es un Crassel es un Crassel ¿puedo pasar por ahí? es un Crassel que no deja pasar por ahí interesante podrás pasar imagino hasta el otro momento no sé dónde lleva esto pues a mover rocas pero ¿cuál tienes que mover primero? esa es la cuestión porque estoy viendo que esta no la puedes mover interesante situación mira un saco 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 que bien se me da hacer el tonto interesante lugar sé que todos pensabais que el gimnasio iba a ser ya pero hombre teníamos aquí una ruta que había que investigar la gruta marina pero ahorita habéis visto que que no sé si aguantará en realidad no me traicionará es lo que me ha hecho fuerte tengo que parar un bien jugo es que al final sí que es el que puede acabar con el fácil pero bueno vamos a darle no sé qué ha pasado no sé cómo la ha podido matar que más después de todo lo que he entrenado sí pues no sé cómo ha sido pero es posible eso va a ser una meta interesante pues aquí jugando a las piedrecitas ¿qué creéis que sea el objeto? creo que es tóxico creo que era tóxico lo que se conseguía aquí a ver ah pues no nunca era menos raro soy Ricardo el rey del carácter nunca miro hacia atrás siempre hacia adelante Ricardo siempre hacia adelante puño enemigo por supuesto acierta no espera a menos no espera a menos toma planta feroz debería caer es muy potente planta feroz Ricardo hay que saber cuando retirarse digo he ido he ido hacia atrás para el polvo ¿sabes? que ya lógicamente se va en cada combate tóxico tóxico y ahora tengo muchas dudas ¿puedo seguir? bueno dudas primero curar porque Excadrill el pobre que culpa tendrá y que Serperior no pueda derrotar a un Pokémon esto se puede seguir hacia abajo sí ¡ah! el de los Rollenrola tanto mi Rollenrola como esperábamos con ese alguien tan fuerte como tú si quieres pasar por aquí tendrás que derrotarnos también venga vamos también son muy pero muy robustos qué fuerte este es el que no nos dejaba pasar por el otro lado pues es que enseñar tóxico a Serperior puede ser interesante imagino que todos tienen a usted ¿no? venga hombre si no van a caer ninguno de un golpe ostras el que voy a caer soy yo con la tormenta voy a cambiar porque voy a caer qué pesadilla lo de la robustez 45 zorro voy a intentar meterle un planta feroz ah no si no va a caer encima las puas me han quitado vida se acabó la tontería pesados tío los rogers las piedrecitas venga rojo busco una fuerza que supere mi resistencia tú a ver si estás a la altura pues has perdido chaval si que paso una gran fuerza mi rogerón y yo vamos a seguir entrenando por hacernos más fuertes hasta la vista muy bien y atravesamos y llegamos a la bahía arenisca y bueno pues ahora ya se puede atravesar esto pero vamos a ir directos a ciudad marga a gimnasio que es lo que todos estabais esperando desde que empezó el capítulo y serperior por favor no me decepciones hay que conseguirlo creo que tóxico no lo voy a enseñar de momento la hija este grado parece el centro de vacaciones pero no voy a subestimar a su líder aquí tienes un regalo de mi parte venga dame agua dame agua imagínate si un pokémon de un ciudad marga debes abrirte paso saltando sobre los minúferes que faltan en el agua y otro consejo gratis si movimientos tipo eléctrico planta seguro que ya lo había previsto hmm que quieres decir con eso point bueno vamos a por todas que tal se te da muerte por las hojas si voy a ganarme te diré algo importante así luciano float shell puro agua puro agua agilidad aquaro nada 48 superior bien 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 luciano me has ganado tengo ganas de subirme una hoja y dejarme transportar y que me ibas a decir cuando chocan dos hojas la que se estaba moviendo se detiene y la que estaba quita se pone en marcha no entiendo vale si lo he entendido pero y que el agua que fluye no se estanca por eso no dejo de combatir claro por eso fluye tiene que fluir anabela anormo mola le voy a meter un planta feroz que ya puede caer ¿crees que caerá? es que es muy fuerte es que 150 potencias es una locura la rota no hará que me rinda así de orgullosos somos los entrenadores guays los guays que bonito todo que bonito este lugar que os parece primero saltamos para acá y ahora saltamos para acá y lucho contra este hola oh has venido a hablarme precisamente a mi no puedo hacer otra cosa que combatir si porque creo que venir a por este no era innecesario este es tipo hielo también voy a lanzar unas drenadoras con un toneo me confunde creo que voy a cambiar como me mete un ataque de hielo me destroza y alucario alucario creo que no con un hielo alucario venga me acaba de congelar ¿en serio? me acaba de congelar ¿quién congela? ¿quién congela? tío me voy a tomar un helado mientras mi hija me quita los cazos que pesa con la confusión eso sí como te meta un golpe vas a calipar palmiro se acabó calisto que fuerza te ha dado me has dejado hecho polvo ha sido duro ha sido duro el combate que maja es eso tiene que haber venido por ahí ¿no? hola combatamos que quiero combatir siempre le he dicho el porqué de mis muchas victorias y escasas derrotas ¿ah sí? escasas derrotas Cleo ahora le sumamos una vaya un periper tío un cario directo reserva sí, sí reserva tu reserva ¿y quieres seguir reservando? muy bien me parece muy bien sigue reservando pues nada Wailord este sí que se va a sacar superior vamos a poner un plantas pero directo ¿qué era? acá ya está un Wailord pues no sé si te puedes hacer una idea de lo potente que es planta ceroza venga Cleo quiero montarme mis Pokémon para analizar el motivo de mi derrota pues tienes un equipo interesante pero yo más ¿dónde quiero ir ahora? tiene que ser aquí y ahora quiero vale debería ser aquí primero Darkling que me tiras el micro hija madre mía con tus cosas hola oye tiene un montón de entrenadores el agua es de la naturaleza le pueden penetrar en la roca más duro y mueren el objeto más pesado por pronto vas a cruzar jesús esta gata Susan no me asusta que sea tipo psíquico porque no lo es estoy jugando con una gata intentando comerse todo es fuerte es fuerte es fuerte ser en tipo planta pero ya está porque en otra cosa el pobre no tira voy a tener que ir a curar sinceramente porque me he quedado sin planta feroz así que no puede ser eso pero bueno limpio el gimnasio la pared es como el agua así es como quiero ser yo darío masculín es súper rápido masculín pero no más que yo voy a subir al 50 vaya y Zoro que al corrente de ocho está ya a sumar planta feroz se acabó nivel 50 nivel 50 nivel 50 para ser Perior perfecto estrujón es un movimiento raro estrujón es como fuerza el objetivo cuanto más ps tenga el objetivo más fuerza tendrá el ataque es para empezar un combate pero claro que le quitas drenadoras me encanta porque es asqueroso y nos ayuda y no solo al pokémon que está luchando sino al resto es cierto que está centrado en uno solo planta feroz ni de coña o jauda es que al final soy físico entonces es es que no le puedo quitar o jauda tío porque no puedo depender solo de un ataque de 5 pps de planta feroz que encima es como el perrallo que tengo que descansar y en rosques que te subes ataque defensa y precisión me mola pero me molaría tener estrujón creo que lo voy a quitar drenadoras creo que lo voy a quitar drenadoras por estrujón es que si no pero no sé no lo voy a enseñar me molaría verlo pero es como un repetición a lo mejor más duro pero no pero igual me arrepiento pero para eso tenemos escama de corazón he perdido más calor de agua que al final que más da si podemos ser buenos igual y ahora que hago estoy perdido chicos no no que literal estoy perdido ah vale ya sé vale pues me voy a ir a curar espero luego poder volver directamente mira que paseíto hombre sería muy ambicioso que alguna vez lo hemos hecho hacerlo directo pero sin planta feroz no me fío planta feroz nos puede sacar de un apuro ya hemos visto lo potente que es dime que puedo ir directo dime que puedo ir directo gracias el paseíto no paseíto bueno pues se viene el combate contra el líder eh ya estás aquí y tienes pinta de ser fuerte venga vamos al lío aquí sin presentaciones venga empezamos al motivo y prián que buenos recuerdos tío me está me está gustando el juego y merece la pena es lo suficientemente diferente pero para que quieras jugarlo ¿sabes? carra costra y 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 también la velocidad Vale, le tengo que atacar O me va a reventar Por 4, eh Y con defensas bajas Le voy a caer de golpe Oh, tiene robustez, no me lo puedo creer Vale, un escaldar No es eficaz, pero por supuesto me quema Vamos a ver Que le he escapado ¿Restaura todo ahora O restaura todo después? Soy más rápido ahora Por si acaso ahora Que asco Hiper poción Se veía bien Y ahora va a tener robustez otra vez Debería haber curado entonces Debería haber curado Bueno, yo que sé Vamos a curar ahora El primer índico restaura todo que tengo, ¿no? Hija, hija Para Hija, es un cursor Se pone a jugar buscando el cursor No, está muy cerca del 0, ¿eh? Hija, está muy cerca del 0 Escaldar A ver si no me quema ahora Hija, para Esa mierda Siempre quema Que asco Debe quemar siempre esa cosa, tío Y encima quita 20 heridas, tío Un Wailord Es un cinturinador A su casa feroz Bote Vale Se va ¿Bote es tipo volador O de qué tipo es bote? ¿Me la juego Curándome el fuego En lugar de la vida? Creo que sí Estoy harto de estar quemado, tío Si es tipo volador Iba a morir igual No es tipo volador Pero es eficaz Si eso es todo lo que tiene No sé si usar el rosque O curarme O matarlo No voy a curarme Tranquilamente No voy a curarme tranquilamente A ver qué hace Bote otra vez Vale Sigue perdiendo vida Nivel 49 El Wailord El rosque Realmente estoy en más 3 de defensa Qué pensaría el PP del pasado Que no usaba Ningún ataque De estadísticas Señor Jesús Tío Pero me va Me va Me va Me va Me va Me va a paradizar Y me va a dormir Y me va a envenenar En este combate De verdad Qué pesadilla Me va a gastar Todos los helados Macho Menos mal que los puedo comprar Otra vez Oye Estate ya quieto Con tanta tontería Otra vez Bote Ahora me volverá a paralizar Pero Yo me voy a meter Otro en rosque Y él mientras Sigue perdiendo vida Con entrenadoras Y yo mientras Sigo metiéndome en rosques Entonces creo que la estrategia De ser period Está clara No creo que le cambie Sin ningún ataque La verdad Qué pesadilla Tío Qué pesadilla De verdad ¿Puedes dejar de paralizarme? Pero ¿Cuánta probabilidad Hay? De verdad Entre escaldar y bote Ahora lo miramos Si me acuerdo Pero es normal Pero aunque le queda Un entrenadoras Y yo otro en rosque Porque sí No utilices el cable Hija Ahora me gusta el favor Estoy súper potente De estadísticas Mira Paradízame otra vez Pesado Menos mal Por fin Casi ha muerto Solo a drenadoras No le he hecho Ni una hoja aguda Tremendo Lo malo que ahora Si acabo con un planta feroz Es especial No sufre Las estadísticas Pero Un hoja aguda Si lo sufre Vaya forma Para arrastrar Pero las horas difíciles Son las que me gustan Vamos a confiar En lo básico Hoja aguda En más 4 Más 5 Imparable 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 Y cerro que al correntino De paso Y quiero aprender castigo ¿Qué es eso de castigo? Que ataques tan raros Tío O sea Cuanto más Danza dragón Por ejemplo Danza espada Haya usado el rival Más fuerza Le doy Pero es que Yo normalmente No dejo que el rival Haga eso Normalmente soy yo El que sube las estadísticas Así que yo no siento Zoroak Pero no No me gusta castigo Es que no Bueno Espérate Sí Le voy a quitar Agilidad Que no me gusta nada Y ahora es Puro Puro Siniestro Lo de Zoroak Es Para ir aparte ¿Cómo se le cura Tu equipo bokehom? Soy de lo más De lo más Hasta otra Increíble Equipazo No solo tienes pinta de fuerte Es que encima lo eres Me has barrido Como una ola gigante Ah Me he emocionado tanto Que se me ha ido la olla Tenía que darte esto No pasa nada Ya va en 8 8 medallas Y ya podemos ir A la liga Probablemente La historia del equipo plasma Sea antes Medalla ola de manos de Zipina Esta es la medalla ola La nueva medalla de Teselia Que mola Bueno ahora que ya tienes Las 8 medallas de teselia Podrás hacerte amigo Todos los pocos de Teselia Y eso también te lo voy a dar Si no es escaldar Sabía Que asco de ataque Tío Te he puesto en duda Si no es escaldar Podrás causar cabones Al poco de un gran También puedes usarla Para que cuando te congela Nada Me vuelva al agua Si quieres unirte tú verás Y se pira Mírale Mírale Qué rápido Vale Esto tengo que mirarlo O sea Yo tengo que mirar Bote Ataque Pokémon Esto es casi Muy triste ¿Dónde pone la probabilidad De ser paralizado? 30% 30% Y dos veces seguidas ¿Y escaldar? 30% Escaldar 30% Pues nada Tenemos la suerte en contra Vámonos de aquí Vámonos de aquí Gery Tranquilo Gery Tranquilízate Por favor No me estreses Tienes toda la medida Es increíble Podrías ir tranquilamente A Liga Pokémon Pero antes A por el Equipo Plasma Eh colegas No he podido evitar Escucharos ¿Quiénes son el Equipo Plasma? Este ha vivido Alejado de la realidad ¿Quiénes son? Unos ladrones Que le robaron a mi hermana A su Pokémon Y a todo el mundo Unos de salvados Que pretenden usar El poder de un Pokémon Para congelar Te sale a hacerse con ella ¿No os conoces Ciprián? Para nada Cuando el mar es tu casa Esas cosas ni te van Ni te vienen ¿No ves que al final Los ríos Todos los ríos van a parar aquí? Así que penséis Que los de aquí Vámonos de aquí Para ser mala gente Sí Ya veréis por eso Por lo que lucháis contra ellos Pero vais a tener que decírmelo Con vuestras propias palabras Entonces Sabré más claramente Vuestras lecciones y aspiraciones Hasta luego Qué tío más raro No sé si lo de este tío Es un pachorra O por la irresponsabilidad Pero me acaba de cortar el rollo Bueno Dejamos los demás Y tener aquí plasma Para eso Lo primero es averiguar Dónde están Sepáremonos Ve a comprobar la ruta 22 Lógicamente En la ruta 22 Encontraremos algo Pero eso será Mañana De momento Hoy Terminamos Muchísimas gracias Por haber visto el capítulo de hoy Espero os haya encantado 8 medallas Nos queda Equipo Plasma Liga Pokémon Y Postgame Qué alucinante Me ha encantado O sea me está encantando Un fuerte abuelito Hasta la próxima Chao